Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play y nuevo video de FUDDRAFT. Porque aquí en este tema, ustedes saben, América tiene un rey y aquí les está hablando. Soy el puto amo de FUDDRAFT de este lado de América porque he logrado un 192 mucho antes que cualquiera. Sin estar bugueado, ¿no? Como suele pasar. Y además el rey europeo me ha compartido un 194 que he compartido, he mostrado, he salido a cancha y me he jugado un par de sobres. Hoy lo que quiero hacer es obtener mi 194 y si no lo consigo, voy a tener un castigo en relación a sobres de 125.000. Antes de comenzar les recuerdo que en la descripción está mi Twitter, mi Instagram, donde recomiendo que me sigan porque próximamente se viene sorteo de FIFA 18. Porque el hype está por las nubes. Vamos con el primero 4-3-3, obviamente porque era la mejor formación que tengo acá y me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, me gustaba porque los capitanes medio flojeles. Te pido por favor un pistolero que no va a venir, no va a venir, no va a venir, no va a venir. Pero al menos metimos un chilenito de 88 que es buena media. A ver acá, necesito pulgazo. Me conformo con William. Tres posiciones, necesito mínimo dos tots. Bueno, Coutinho, Coutinho, te digo que me parece que mucha Premier. Voy a tener que empezar a elegir alguno de la Liga de Santander porque no, de momento tengo dos de 7. Bien con este Neymar de 96, voy a elegir a Neymar de 96. No está mal, no lo puedo dejar pasar teniendo en cuenta ya todo lo que elegí. Bien con el Felipe de 88. Y a ver acá, bien, tots, toti, tots. Bueno, sí, un tots que no me sirve para nada. Se necesita la presencia de jugadores de la Liga Santander. Repetimos, se necesitan jugadores de la Liga Santander. Elijo, a ver, elijo este con una cuestión de 83, pero... Todos laterales izquierdos, todos, todos. No me puede salir un mediocampista. Hacemos todo un equipo de laterales, ¿no? El Chelo Marchelo ahí, ¿no? Ahora vas a venir y tengo que elegir a la Pulguita de 99 por el tema de la química. Pulguita de 99. ¿Sabés lo que daría? ¡Por vos en un pack opening! Básicamente, por más de que acomodara todo eso el FUTRAF en un desastre. Vamos con otro. Vamos con Robben. Basta de ponerme el Messi o el Ronaldo común. Necesito el toti o el tots. ¿Para qué me sirve uno de esos? Mirá lo que me ponen. Toti, tots, Iniesta, Kroos, no sé. Modric, ahí vamos. Modric, toti. Primer toti. El objetivo de esto tiene que ser por lo menos 5 toti o tots de la Liga Santander. Metimos uno. Estamos complicados. Ounil, del carajo. Bien, bien, bien. Mediocampo, del carajo. ¿Quién querés, Eva? ¡El Choy! ¡Sí! Dije objetivo 5 y vamos 3. Quedan los centrales, el arquero y todos estos de abajo. ¡Se puede! ¡Viene ese color negro! ¡A ver acá que me tirás! Pero un Sergio Rambo de 92 no se le puede decir que no. No, es increíble. Te pones happy, happy, hoi, hoi y te mandan basuras. Vamos con el de 74 porque es el que más valoración tiene. ¡92.59! ¡Se puede! Bien, negrito. Qué lindo ver negrito así. Vamos a elegir a El Chilo Marcello 87 y acá 93. Bien, bien con ese garecito. Lo necesitaba de acá a la China. Los colorcitos oscuritos están siendo muy good. 90 de Bonucci. Empecemos a liquidar la química juntos si se puede. Bien, bien. Y acá te digo la verdad. Elijo a 87 Cavani porque otro lo necesito. 86 el Chileno. Bravo. Y acá necesito un central. Totti Totti sería una bomba atómica que no va a venir. Pero que sea central. No viene ni tampoco así. Venís con el Felizódromo arriba a tope. Que venís bien, que venís bien. Y vieron las últimas tres cartas. Un desastre. ¿Cómo puede perderse un footdraft tan rápido? De verdad, y Sport. La aburrís. Siempre pasa lo mismo. Cuando te pones contento. Pimba, pamba, ramba, pumba. Por más de que acomode esto, chicos. Al 190 no voy a llegar, imagino. Menos que menos al 194. Por lo cual, este primer intento es fracasado. Y voy al descarte. El julepe que tengo por no haber llegado al 194. Porque ustedes saben que mi historia con los descartes es admirable la puntería que tengo. Te lo pido, por favor. Zafamos. Entero, 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 entero. Así como está. Te lo descarto. 18.888 monedas. Eso es una señal de que algo va a pasar. Ese número me quiere decir algo. Que me voy a sentar en el pinocho, me parece. Porque había mucho ocho. Me vuelvo loco si acá me toca algo. No, me vuelvo loco. Ay, Dios. Pensé que me sentaba en el chopino, hermano. Así, entero, como está. Lo descarto todo. Pimpa. Por último, y para despedir, como estoy medio con el turulo, medio tristoño, medio... Me vengo acá a FIFA Jackpot. A ver qué onda. Sorprendeme, mi mame. Cuidame. Podría haber sido un poquito más esperanzador. Bien con David Sweet o Luis. Muy bien con David Luis, mejor dicho. Porque tengo un profit de alrededor de un millón de monedas. Y este pack cuesta 650.000 monedas. Por lo cual, otro de Toch. Bombazo con Kevincito de Grunt. Otro pack en el que supero el costo de las monedas. Y estoy dulce. Estoy dulce. Vamos con monedas. Bien. Acá perdí. No te voy a vender chanchito por liebre. Vamos con otro acá. A ver qué onda. Sorprendeme, mi mame. Cuidame. Bien. Bien. Bien, bien. Ericsson. Ahora sí, último de Toch de Premier League. Bien. Bueno, bueno. Muy bien. Muy bien este pack. Amigos, ya saben. Si quieren comprar packs en la descripción van a tener absolutamente toda la información. Gente, espero que les haya gustado este video. Like. Suscribirse si no lo están hecho. Y recuerden que se viene sorteo de FIFA 18. ¡Suscríbete!